La mañana del viernes, el abogado Jorge Quilcaticona denunció ante las cámaras de Foro TV que un agente de la policía le negó el ingreso a la dependencia policial ubicada en el Girón Ricardo Palma de nuestra ciudad donde elabora la policía de tránsito. El abogado acompañaba a uno de sus patrocinados cuando ocurrió el hecho. El día de hoy he venido en compañía de mi patrocinado, el señor Francis Pastor Guevara y su señora madre para ver un caso en la policía fiscal. Me identifico como abogado y la técnica que está a cargo del servicio de apellido Romero me dice que no puedo entrar porque tengo que tener mi documento nacional de identidad. Entonces yo le digo, no me pueden restringir mi derecho a ejercer la profesión de abogado y yo le estoy presentando mi carnet de abogado. Le presento mi carnet de abogado, le presento mi DNI. Electrónico y me dice, no vale. Me devuelven los dos documentos y nuevamente me sacan afuera de la calle. Luego de un tiempo de espera y queja fue atendido por un comandante quien le manifestó su malestar por lo ocurrido. Entonces ha bajado un comandante de los pisos superiores y me dice, doctor pasa, pero esto no puede pasar porque los abogados no pueden tener, no se les puede restringir el derecho de ejercer su trabajo profesional. Pese a ello, el abogado dijo que pondrá el caso de conocimiento ante el Colegio de Abogados y Autoridades Pertinentes para que puedan tomar cartas en el asunto. Justamente voy a poner en conocimiento de la opinión pública y del Colegio de Abogados el día de hoy para que estas cosas, o sea, el comando, el general de la división jefe de Puno tiene que, digamos, hacer conocer a su personal que los abogados tienen libre acceso, previa identificación. Entonces no se puede decir, señor, usted no entra porque no tiene DNI. Claro, y usted le ha presentado los dos documentos y aún así no le han dejado entrar. No, sí, he entrado y he salido, pero como le digo, me han hecho entrar y me han sacado afuera. ¿Cierto? Y después que ya conversé con el comandante Requena, el comandante Requena recién me hizo pasarme una mena, ¿no? Me hizo acceder al segundo piso. ¿Pero le hizo de conocimiento también al comandante? Claro, le hice de conocimiento e incluso se ha molestado, ¿no? Porque yo le digo, me estoy identificando, yo no estoy pasándome, o sea, por el servicio de acá, de este complejo policial. O sea, me pedí en mi cuenta y me identifico como abogado. Me dice, no, su DNI. O sea, el carnet de abogado que me acredita como profesional de derechos no sirve para la policía, esa es mi pregunta y ese es mi cuestionamiento. Foro TV quiso conversar acerca del hecho con el comandante, pero nos informaron que había salido. El comandante, ¿a qué hora nos vendrá? Después de almuerzo será. Una, dos de la tarde. En la tarde. A las cinco, más seguro. Cinco, más seguro. Esperamos que la autoridad policial corrige este tipo de errores y conductas que hacen quedar mal a su institución.